Buenas tardes a todos Bueno, bienvenidos, como siempre esperamos un par de minutos que se empiece a conectar todo el mundo Espero que estéis bien, vosotros, vuestras familias y que estéis llevando lo mejor posible todo este proceso que estamos viviendo Que bueno, parece que poco a poco vamos superando todos juntos Y nada, que lo que os digo siempre, solo queda... Mira, buenas tardes, hola Víctor, ya veo que a las conocidas por aquí Bueno, pues lo que os decía, que espero que estéis todos bien y que sigamos trabajando juntos como comunidad Que es lo que más falta en estos días Y que poco a poco ya veis como todos juntos vamos superando esto Y que al final, bueno, vamos a poder volver a viajar cuando nos autoricen Y cuando sea de manera segura, que es algo que tanto nos gusta Hoy os comento, hoy os voy a hablar de... os vamos a hablar de algo muy especial Como sabéis, tras nada desde hace muchos años Siempre intentamos incorporar proyectos medioambientales, proyectos sociales como parte de nuestros viajes ¿Por qué? Porque creemos que es una manera no solo también de enriquecernos como personas Y como viajeros, a los que nos gusta viajar Sino también de fomentar y colaborar con todos estos países que visitamos Que muchas veces, por desgracia, quizá no tienen los niveles de desarrollo Los niveles de bienestar que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el turismo al final creemos que tiene que ser una herramienta de cambio Y una herramienta que permita fomentar tanto las economías locales de los lugares que visitamos Como sus pueblos, sus gentes y su medio ambiente, por supuesto Por eso, hoy vamos a hablar con Neus Vamos a hablar con Neus de un proyecto muy chulo Que está en la Amazonía, en Perú Y, bueno, nos va a explicar todo este gran proyecto que tienen aquí montado Que se llama Evergreen Institute Y, bueno, sin más dilaciones, le voy a dar paso a ella Para que nos cuente que al final es la promotora Y quien mejor nos va a poder hablar sobre el tema, ¿de acuerdo? Así que creo que la tenemos por aquí ya Efectivamente A ver, a ver, conectando Creo que llega, creo que llega Aquí está Hola Hola Neus, ¿qué tal? ¿Me veis bien? ¿Me oís bien? Yo desde casa te oigo bien Perfecto Exacto Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿También estáis tan pasados por agua por aquí en la capital como en Girona? No, no, aquí ha dejado de llover ya, gracias a Dios Estuvo lloviendo desde ayer por la tarde hasta nada Esta mañana también ha estado chispeando Pero, por suerte, ha parado Pero bueno, también va bien que leo un poco para limpiar Aunque no hay tanto que limpiar ya últimamente Afortunadamente, pero bueno Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien Veo que hay alguien que conozco por aquí Se van conectando Cuando queráis arrancamos, ¿eh, Alex? Pues sí Bueno, primero lo que les comentaba Cuéntanos un poco de ti Y sobre este proyecto tan chulo que es Evergreen Institute Vale Bueno, primero agradeceros a todo el equipo de Tarandá Por darme la oportunidad de estar aquí y compartir el proyecto Porque nos hace muchísima ilusión Y bueno, pues empezamos Antes de entrar más en detalle en qué es Evergreen Y qué hacemos realmente allá Voy a hacer cuatro céntimos de quién soy Porque considero que Que bueno, no puedes conocer a un proyecto Si no tienes una mínima percepción De quién es la persona O las personas que hay detrás, ¿no? Debo decir, antes de empezar también Que el cuore de Evergreen somos dos Yo he oído de la cara Pero hay otro Mi partner en Crime Que es Esteban Que debe estar por aquí Que bueno, él es un biólogo peruano Un amante de las aves Y que por tanto somos los dos Que hemos fundado esta pequeña Gran iniciativa, ¿no? Que ahora os contaré A ver, un poquito Para aquellos que no me conocen Si me tengo que definir así muy rápido Diría que soy una persona curiosa Una persona inconformista Y una viajera empedernida O sea, me gustan mucho las aventuras Ver mundo para crecer, ¿no? Al final creo que viajar Es una manera de crecimiento personal Y de abrirte de miras, ¿no? Para que sepáis un poquito De dónde vengo O cuál es el background, ¿no? Para entender el por qué Nace un proyecto así Después ya entraremos en el Qué hacemos y cómo lo hacemos Pero el por qué Se entenderá un poquito Si os explico Yo, bueno, estudié Vengo del mundo de medio ambiente Estudié ciencias ambientales Y terminé haciendo un doctorado En tema de aguas Y tratamiento de fármacos Y tal Aquí fue mi punto de inflexión Por decirlo de alguna manera Donde yo me planteé Y me hice una pregunta Muy sencilla Pero muy poderosa En ese momento Que fue como ¿Qué es lo que te gusta a ti Desde que eres pequeña, ¿no? Porque tenía la sensación De que todo se me iba planteando En la vida Y todo muy fluido Pero que no había momentos De parar y decir Ey, ¿vas por aquí? ¿Vas bien? ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Quieres cambiar, no? Y la respuesta fue muy directa Y muy clara Medio ambiente O sea, naturaleza Animales Y las personitas, ¿no? Fue muy divertido Porque yo estaba Entre biología y psicología Pero dije Ya tendré mis problemas Y la vida Como parece que Solucionar los de los demás, ¿no? Y me quedé con Con medio ambiente Pero bueno A raíz de eso Estuve indagando, ¿no? Yo buscaba cositas de Bueno, voluntariados Trabajos Proyectos De conservación De biodiversidad Y tuve la suerte De dar con una ONG Que me permitió Moverme mucho Y viajar por distintos Lugares, ¿no? Desde África A Oceanía Y terminé en Perú Que, bueno Al final No estaba dentro De mis planes No era uno de esos países Que dijeras Quiero ir allá Pero mira La vida me llevó, ¿no? Y bueno Después de un año Así muy saltimbanqui De un lado para otro En Perú En Perú Bueno Conoces a mucha gente Muchos proyectos Ya llevas un poco De experiencia acumulada Y estás como observador Más que como activo Para querer hacer algo Pero sí que ya Sentía esa necesidad De Bueno Sentí que era el lugar Y el momento De alguna manera No sabía ni qué Ni cómo Pero sentí que Perú Era, no sé Tenía un algo especial Y fue el momento En que coincidimos Con Esteban, ¿no? Y Estábamos trabajando Por una ONG En ese momento Y bueno Teníamos como nuestra Manera De ver las cosas Había cosas Que nos gustaban más Cosas que nos gustaban menos ¿No? Y fue muy divertido Porque bueno Pasamos muchas noches Más que durmiendo Soñando, ¿no? En cómo Podríamos hacer Algo de una manera distinta Y Esteban Pues me apretó ¿No? Y siempre decía ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No? Y a la que Llevaba ya tres veces Diciéndome por qué no Dijimos Venga va pues Vamos Vamos Al menos Esa voluntad De querer Iniciar algo bonito ¿No? Y pues una vez Te pones en esa Plana actitud Empiezan a Fluir cosas ¿No? Aparece gente Aparece gente Conoces proyectos Terminas en lugares Que ni tú te hubieses Planteado O no hubieses llegado ¿No? Y es así como Pues llegamos Al mundo De las comunidades Rurales En la Amazonía ¿No? El proyecto está Bueno No sé si todos Los que estáis aquí Detrás de la pantallita Habéis estado en Perú Pero Perú Pero Perú tiene Parte de costa Sierra y selva Y nosotros estamos En el norte Norte La región De Loreto Loreto Es selva peruana Está casi En el trópico Y Y la capital Es Iquitos Es la Es la ciudad ¿No? De De Loreto Es una ciudad Que tiene Casi Medio millón De personas O sea Brutal Y básicamente Han sido La aglomeración De gente De la ribera Que se ha ido Concentrando En una urbe Urbana ¿No? Por tanto Bueno Es una ciudad Súper Súper peculiar Es un caos Organizado Con una magia Y un encanto Indescriptible Sí Como solo encuentras A veces En las ciudades Latinoamericanas Sí A veces Se ven como Muy caóticas Pero después De estar un tiempo Allí Dices Ostras Es que Tiene un magnetismo Exacto Sí Sí Es alucinante A mí también me ha pasado Pues sí Bueno Decir O sea Que estoy muy de acuerdo En lo que has dicho De que Conforme vas diciendo Que Dices ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? O sea ¿Por qué no sí? Al final Tiene que ser la pregunta Y que esto es Yo creo que es una reflexión Que muchas veces Llegamos también A través del viaje Porque parece que Hay veces que hay lugares Que quizá No te atrevas tanto a ir O que Bueno Que el cual tiene una connotación Por lo que has visto O por lo que has oído Que igual De gente Que no ha estado Que parece que sea negativa Y al final Acaban siendo los lugares Que más te sorprenden De todos los que visitas Y esto al final También se traduce Un poco a la vida De decir Ostras Atrévete Que al final Que al final La vida está para eso Para atreverse Y tirar adelante Pero bueno Explícanos un poco más ¿Qué proyectos lleváis a cabo Allí En esta zona De Perú? Vale A ver Te cuento Evergreen Que eso Como nace Los tres Pilares fundamentales Y de ahí vamos A los proyectos Que hacemos Nace como asociación Sin ánimo de lucro Porque fue como la figura Que más nos encajaba En nuestra filosofía En ese entonces Y hay tres cosas Muy claras De Evergreen Que son como los valores Que bueno Que tanto Esteban Como yo Llevábamos muy interiorizados Y que fueron las cosas Que fuimos viendo Que no nos Acababan de convencer ¿No? Hasta el momento Una es Que no somos muy fan De la cooperación A gran escala Y con eso quiero decir Que cuando más grande Cuando más quieras abarcar Cuanta más gente Cuantos más intereses mezclados Y más cosillas El impacto que terminas Haciendo in situ Se reduce un montón ¿No? Tanto a nivel A todos los niveles ¿No? Y al final Nos gusta pues El pequeño comité ¿Vale? Sí que pensar globalmente Pero actuar En modo local Y cuidar un poquito El factor humano ¿No? La otra cosa Súper importante Que también nos dimos cuenta Que había mogollón De proyectos Que fracasaban por eso Era el hecho De que no se hace Una diagnosis De las necesidades reales De los lugares Donde haces cualquier cosa ¿No? Muchas veces es Desde afuera Vienes y piensas Hay pobrecillos Necesitan esto Lo otro Venga vamos a pedir dinero Vamos a hacer la gran obra Y de ahí Se termina el budget Se va la gente Y ya está ¿No? O se crean dependencias Que no sé Que es más peligroso ¿No? Una de las dos Por tanto Convivencia O al final Es comunicación Es horizontalidad Nadie es más que nadie Todos Todos somos Igual de capaces Todos somos Distintos Como para aportar cosas Tal Pero al final Es este feedback O sea No puedes ir De manera unilateral Hacer nada ¿No? Y la tercera Es bueno Más de lo mismo Un poquito Ir de la mano De los locales Muchas veces Ostras Nos poníamos las manos En la cabeza De ver como Se terminan convirtiendo En la mano de obra Barata ¿No? Y dices Guau Pero para quién es el proyecto En serio O sea No 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 sé Es sumar Es hacer comunidad Es innovar cosas Desde cero Y partiendo De que todo el mundo Pueda opinar Y proponer cosillas ¿No? Por tanto Esto era lo único Que teníamos claro De cuándo íbamos a empezar Y cómo Qué íbamos a hacer ¿No? Sumando esto A que yo vengo Del mundo de la investigación Y tengo ese Ese vínculo Con investigación Con universidad Con lo que te comentaba ahora ¿No? De cuando sales de la universidad Es como la primera vez Que Guau Entras al mundo real Y dices ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Exacto Pues Queríamos algo Que bueno Jugase con ese punto Este primer salto Y después Pues bueno Ya que habíamos llegado A comunidades rurales Amazónicas Y habíamos identificado Porque esta es otra Partimos de proyectos Que ya salen De ellos mismos O sea Vamos a apoyar Iniciativas Que ya están En el terreno No que nosotros Digamos Ah queremos hacer esto ¿Vale? Por tanto En la comunidad Que ahora os voy a contar De San Rafael Ya tenían un proyecto Y hacía tiempo Habían hecho Un cambio de actitud Apostaban por el ecoturismo Y una serie De movimientos Muy guays Y bueno Lo que hicimos Nos sentamos Con las autoridades Nos dieron el permiso Para plantearlo Delante de todas Las familias Estamos hablando De una comunidad De alrededor De 360 personas ¿Vale? 60 70 familias Y bueno Nos presentamos Se presentaron Nos conocimos Estuvimos Conviviendo con ellos Una temporada ¿No? Y les planteamos Que bueno Que teníamos una idea Y que a ver Qué les parecía Y entre unos y otros Pues salió El hecho de Ellos tienen Una reserva comunal Pero hay mucha información Que no se sabe De biodiversidad De muchas cosas ¿No? Está poco explorada O sea Bueno Y dijimos ¿Qué tal Si aprovechamos A estudiantes Que vengan De aquí De allá Hacemos un estudio De conservación De biodiversidad Primero levantamiento De información Ver qué hay ¿No? Para después Poder ir un poquito Más allá Y ir viendo Qué merece la pena Pero de la mano Habíamos visto Que el turismo Que llegaba A esta comunidad Era Gente que venía Con guías de afuera Que les contaban Unas realidades Que para nada Se asemejaban A lo que se vivía allí Y era como No puede ser O sea No queremos Ni que la gente Que venga con nosotros Se hospede en lodge Que son como los Hotelitos de selva O que les pongamos Aquí en tiendas De campaña ¿Qué os parece Si convivimos Con vosotros ¿No? Convivencia en familias Y si estáis dispuestos Y os parece bien Pues bueno Convivir Con vosotros Y bueno Tengo que decir Que esta comunidad Estaba dividida ¿No? Porque ya te digo Ha habido muchos proyectos Ha habido muchas cosas Y al final La gente dice Bueno Sí guay Mientras dure ¿No? O mientras nos traigan dinero O recursos Y tal Pues bueno Yo pongo la mano Después se van A nadie le importa Lo que pase después Por tanto nos aprovechamos Pero tal Y claro Aquí Se crean como dos Dos direcciones ¿No? Una De decir Bueno Estoy Todavía estoy abierto A recibir nuevos proyectos Y tal Todavía creo En que hay cosas guays Y los otros crean Como no quiero saber Nada ¿No? De esto Y nosotros pues Desde el respeto Es decir Ey Totalmente lícito O sea Nosotros No vamos a obligar a nadie Ni vamos a hacer esto Si realmente tampoco Hay un cuoro Que esté dispuesto A aprobarlo ¿No? Claro, claro Y empezamos con Empezamos con Menos de diez familias Que dijeron Sí, vamos a aprobar ¿No? Súper proactivas Y muy guays Y al final A día de hoy Después de estos Seis añitos Ya casi Son más de Veinticinco familias Que bueno Año tras año Han ido Viendo cómo funcionaba Han vuelto a confiar En que bueno Que les gustaba O les convencía Lo que estábamos haciendo Cómo lo estábamos haciendo Y esta es como La otra parte del proyecto ¿No? Con esto Te quiero decir Que el turismo Fue una herramienta No ha sido nunca Nuestro objetivo final ¿No? Y ahora es como Por primera vez Que queremos Bueno Ver cómo Cómo lo hacemos O lo compartimos De manera oficial Hasta ahora Ha sido muy así Orgánico Muy a poco a poco ¿No? Sí que es cierto Sí que es cierto Que muchas veces Que muchas veces Este tipo de turismo Nosotros por ejemplo Lo fomentamos mucho Porque vosotros ya lo sabéis Todo el tema De alojamiento En casas locales De conectar Con la población Realmente Con su manera de vivir Ya no es solo Porque experimentas Su manera de vivir Sino porque también Al final Lo que estás Es haciendo amigos Y compartiendo experiencias Con gente Que tiene las suyas Pero sí que es cierto Que este tipo De actividades Tienen que estar Bien dirigidas Para que no sean Ni intrusivas Ni para que generen Un impacto negativo En las formas de vida De las comunidades Que visitamos Entonces por eso Creo que es muy interesante Justamente eso El tener un proyecto Que articule todo esto De una manera sana De una manera articulada Y más desde Bueno Desde una institución Como vosotros Y no es fácil ¿Eh Alex? Al final Es mezclar dos mundos Y por eso también Hemos sido muy reticentes Nos ha costado mucho Decir ¿Lo abrimos Al turismo? ¿Nos quedamos así? Como que Se descubra De manera Pero El otro día Tuve una charla Muy interesante Con alguien Que me decía Es que no sé No sé si me atrevo No sé si Porque tenemos miedo A eso De que se pervierta ¿No? De alguna manera De que De que le demos la vuelta Y esto es como que Por favor No ¿No? Y alguien me decía Mira El mundo es el que es ¿No? Al final todos estamos Direccionados Hacia el mismo Progreso ¿No? Y eso es verdad Lo tenemos comprobadísimo La comunidad no tiene nada que ver Hace cinco años atrás Como con la que es ahora ¿No? Pero me decía Al final tienes dos opciones O Pones tu granito De arena Para Bueno Para hacer las cosas De otra manera Y dar una alternativa Y tal O te rindes Y tiras para otro lado Y miras para otro lado ¿No? Y tampoco me sentí reflejada En eso ¿No? O sea que bueno Creo que Es Todo es cuestión De equilibrios Pero es posible ¿No? Hacerlo Hay una cosa Que me gustó muchísimo Que al final Es cambiar un poco La manera en la que Enfocamos las cosas De decir A día de hoy Somos nosotros Desde aquí ¿No? Que hacemos un poco La criba De la gente Que llega a la comunidad ¿No? Porque No cualquier perfil Puede vivir una experiencia así Ni tampoco creo Que le Que le Que le gustase ¿No? Por lo tanto Sí que tenemos Exacto Esta Esta mini selección Antes Idealmente Yo sueño Soñamos Con que sean Las propias comunidades Las que al final Hagan la entrevista De quién quiero yo Meterme en caso Quién quiero yo Compartir Mi realidad ¿No? Esto sería brutal Bueno Esto al final Esto funciona un poco así Si te vas a pensar En aplicaciones O programas Como el que tenemos De coach surfing Esto funciona así Al final O sea Tú te presentas De tal manera Y el anfitrión Decide en base Bueno pues A tu perfil A lo que explicas Un poco de ti A lo que estás haciendo Si te acoge o no Y al final Debe ya ser un poco así Y también Quería apuntar Que es muy interesante Lo que has dicho Del tema de preservar Porque a veces También tenemos Como una especie No sé si Llamarlo actitud Un poco Paternalista quizás De esperar Que todas estas comunidades No evolucionen Es decir Que parece que Queremos viajar Y que los Masai O las tribus Que vamos a encontrar En Amazonas O las diferentes etnias De cualquier parte del mundo Sigan igual Y claro Tenemos que entender Que igual que nuestra cultura Va evolucionando Y tiene unos cambios La suerte también Tiene que tenerlos Total Está claro que Total Este tipo de turismo Lo que tiene que hacer Es fomentar Un desarrollo Tanto sostenible Tanto a nivel ambiental Social Pero también cultural Es decir Que toda esta gente Pueda decidir De qué manera Siga avanzando Total Y es una buena reflexión Y creo Justamente por eso Para quitarnos un poco La idea esta De que no Es que tenemos que ir A todos los A África A ver solo Gente en taparrabos No tiene por qué ser así Sino que Hacen otras cosas También Y quieren avanzar Igual que queremos Avanzar nosotros Sí Y has hablado Con una cosa Súper interesante Y es el hecho Este de la evolución Natural Independientemente De quien haya Y quien deje de haber Y quien visite Y quien no visite La evolución natural Muchísimo En el sentido De Que es muy importante El rol Y más conviviendo Dentro de la propia familia Nosotros hemos tirado Siempre este perfil Más Concienciado Ambientalmente ¿No? Que bueno Al final Si te metes Intentas meterte En la piel De un comunero De allá Tener a alguien Que viene De la otra punta Del mundo A aprender O a Sí A interesarse Por tus mitos Y leyendas Por tu gastronomía Por tu cultura Por tu esto Al final Te llena de orgullo ¿No? Y es como Para mí Son esas Pequeñas cosas invisibles Que muchas veces No somos conscientes Pero que están ahí ¿No? Y Y no sé Yo un tema De Alguna problemática ¿No? Que hay a nivel De comunidades Como El plástico ¿No? La presencia de plástico Que aquí estamos En pleno apogeo También Que parece que Hayamos ya hecho Las mil y una virguerías Y seguimos Con el problema ¿No? Y allá Pues bueno Es un problema Relativamente Reciente ¿No? Porque En las comunidades Hasta que no Hubo Tanto contacto Con ciudades Y tal No tenían plástico ¿No? Y todo Era básicamente orgánico Pero ahora Bueno Hay influencia de la ciudad Hay movimiento De gente Hay no sé qué Y al final Ostras Hay un problema ¿No? A nivel de comunidades Por tanto También intentamos Inculcar cosillas Que se puedan Porque ya trabajar Con los adultos En casa Que ya tiene una manera De ser Y es más difícil ¿No? El cambio Pero trabajamos Con los niños ¿No? De decir Ok Si tenemos voluntarios O viajeros Que bueno Pues en casa Dicen Ostras Esto va Pues lo apilamos aquí En vez de tirarlo Por la borda O no sé qué Tal Pues eso también Son mini semillitas Que vas dejando Y ostras Hemos visto cambios Muy 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 bonitos Y muy muy Mágicos al final ¿No? Con niños de la comunidad Ahora todos quieren ser Violgos Claro Nos estás educando bien ¿Eh? No, no No se trata de educar Se trata de De que Concienciar De que aprecien Lo que tienen ¿No? Porque bueno Al final solo cuidas Lo que quieres ¿No? Mira esto es muy interesante También porque Nos hemos dado cuenta Sobre todo En los últimos años Que de los países Que más avance Están haciendo En el tema de regulación De plásticos Están siendo muchas veces Además de los ejemplos Que podemos encontrar Quizá en el norte de Europa En África Porque se encuentran En países como Tanzania Por ejemplo Que las vacas Se comen las bolsas De plástico Y las vacas se mueren Que es uno de sus Principales medios De subsistencia ¿Qué pasó? Dicen No, toma por saco Fuera todas las bolsas De plástico Y de los países Que tienen regulaciones Más fuertes Encontramos muchos De ellos En África Y sobre todo Debajo del Sahara Porque realmente Al final Han visto que Esto parece que en Occidente Nos cuesta tanto Cuando se habla del cambio climático O cuando se habla De no contaminación Porque parece que Porque no tiene una afectación Directa sobre nosotros Que realmente sí que la tiene Porque ahora estamos Muy centrados en el COVID Pero parece que nadie se acuerde Ya de las lluvias torrenciales Que tuvimos aquí Por ejemplo En España Que no son naturales Y todo esto Al final nos afecta directamente Y es muy interesante ver esto Que quizá no hace falta Esperar A ver las consecuencias negativas Para realizar un cambio Pero bueno Sí Sí Hay un poco más de concentración Bueno Y es otra vez esta figura ¿No? En las comunidades También nos hemos dado cuenta Que parece Que hay una tendencia A querer A pensar Que todo lo que viene de afuera Es mejor ¿No? Y claro Tú Que vienes desde Nosotros que venimos desde aquí Que muchas de las cosas Las hemos pasado De una manera u otra ¿No? Es como que De alguna manera Viniéramos como del futuro Y ellos estuvieran ¿No? Sí, exacto Bueno, entiéndeme Ni mejores ni peores Pero hemos pasado Por problemáticas Que aún no se han encontrado allá ¿No? Y es También lo veo muy poderoso El hecho de poder Poder poner Encontrar esos Crear esos momentos Para poner cosas Sobre la mesa Para abrir conciencias Y decir Ok, yo qué sé Ahora por qué ha salido el plástico Pues pongámoslo el plástico Pero hablo La última vez que nos sentamos Hablar por ejemplo Era el tema de El rol de mujeres Y hombres ¿No? Que todavía ya está Muy diferenciado ¿No? El hombre es todavía El que vota El que toma decisiones El que de caras afuera Tiene el poder ¿No? Después entras en casa Y es otro rollo ¿Eh? ¿Quién corta un bacalao? Ya siempre son las mujeres Pero Y bueno Pues era sentarnos Yo me encontraba En un papel Como coordinadora Del proyecto También Que muchos de los chicos De los que llevábamos Voluntarios estudiantes Me venían a preguntar Según qué cosas a mí Y los comuneros también Según qué cosas Y al final dije No, no es que yo no soy Ni el eje principal Ni la persona Que tiene las respuestas a eso Lo que vamos a hacer es Vamos a encontrar A crear esos ratitos Para sentarnos Que cada cual Que cada cual pueda poner Cosas sobre la mesa Y de ahí pues Es un momento fantástico Para Ey ¿Y qué pasaría Si las autoridades Fuesen mujeres? ¿No? Y bueno En la comunidad Como muchas risas Y tal Sí bueno Es que si un día Me estoy sin lavar yo la ropa En casa se me acumula Y no entramos ¿No? Pero bueno Entre tontería y tontería Van a ciento clics ¿No? Y es brutal O sea Que sí Que el impacto del turismo Puede ser Muy malo Pero tiene cosas súper buenas ¿No? Y yo creo que No sé Sí Al final compartiendo Se crea Nosotros siempre lo decimos Que al final Que el turismo Lo que tiene que ser Es un motor de cambio Positivo por supuesto Pero un motor de cambio Y que si al final Lo que Lo grande O lo que por ejemplo A mí me maravilla De este sector Es que al final Que te permite conocer Otras realidades Y otras maneras De entender el mundo Y si podemos potenciar Todo esto Oye pues vamos a ser Todos mucho más tolerantes Y mucho más sabios Al final Porque aprendemos Los unos de los otros Que de eso Se trata al final Sí Mira yo He aprendido Dos cosas Que sobre todo Me llevo De mi paso Por comunidades ¿No? Una es A valorar las cosas A valorar Valorar O sea El hecho de yo Cuando abro la Y ese parecerá Muy típico Pero yo abrir el grifo Y que me salga agua Cuando he tenido que levantarme A las seis de la mañana Y traer el balde Sudarlo Para tener agua En casa Esta es una Y la otra La empatía ¿No? Que es muy fácil juzgar Pero es que no tienes ni idea De lo que está pasando Otra persona Y por qué está haciendo Lo que está haciendo O cómo lo está haciendo ¿No? Y al final es como Ey Aprende a desaprender Para reaprender Pero no juzgues Porque caemos muchas veces En En algo que no Tiene sentido ¿No? 100% Y me gusta más mucho El concepto ese De que hay que Tenemos que desaprender Sobre todo Todo lo que nos han inculcado Muchas veces No de manera Intencionada Sino de la propia sociedad Que tenemos Unas ideas por ahí flotando Que parece que sean Verdades Verdades absolutas Y tenemos que hacer Un trabajo De construcción Para volver a construir Todo esto Que tenemos delante Sí Pero bueno Oye cuéntanos un poco El tema de la De la comunidad De San Clemente De San Rafael Ay San Clemente es muy de aquí Ya, ya, ya No sé por qué Hace ya unos minutos Que le llevaba en la cabeza San Clemente San Clemente No sé por qué San Rafael La situación de la comunidad Cómo está todo el entorno Medioambiental Vale A ver A nivel San Rafael Yo diría que es una De las comunidades Si te hablo más o menos De todas las que están En la parte de Río Amazonas Que nosotros estamos De algún modo Haciendo algo O con ellos Y es que tienen Todavía un muy buen equilibrio O sea Hay una armonía Con el medio Es subsistencia Al final Viven de la caza De la pesca Hay comunidades Con más y menos Pero alguna de ellas Ya tiene el sistema De potabilización De agua Que es drenaje Del río Amazonas Instalado Algunas de ellas También tienen Paneles solares O electricidad Algunas horas del día La conectividad Va llegando Tal y cual A nivel medioambiental En esta parte Lo que Bueno Lo que os comentaba El tema de los plásticos La basura Es el mayor drama Que Están enfrentando Queman La queman O la entierran O la rehusan Pero Es un problemón Es un problemón Después A nivel de contaminación Bueno Hay petroleras Cerquita Minería No la tenemos Tanto en esa zona Pero el tema De los petroleras Y los derrames De petróleo También es otra Movida muy grande Pero ahí A la que te pones A indagar un poco También es que Hay tantas cosas ¿No? Y tan Tan complejas Tanta complejidad De intereses De Comunidades Que ya han sido Pervertidas A un nivel Que ya no Ya no sabes Que Cómo Se puede arreglar Eso ¿No? Pero bueno Te diría que estas son Sí Las Las cositas Así a nivel Medioambiental Más Tal Y Y Todo este proyecto Al final ¿Cómo ¿Cómo lo habéis Acabado relacionando Con el tema Del viaje? Sé que nos has hablado Mucho Del tema Del turismo Que puede ser positivo Que La convivencia Al final Con Con estas familias Que son más de 25 Pero al final ¿Cómo se relaciona Todo en concreto? ¿Qué tipo de actividades Se pueden desarrollar allí? ¿Qué tipo de ayudas Se puede hacer al final? Sí A ver Como la idea Que hemos tenido Nosotros también Sí que Sí que creamos Un Como diríamos Que no me gusta la palabra Pero un pack ¿No? De De qué Puedes hacer tú Cuando estás Cuando estás allá Pero Medicinales De árboles Y demás Vas a cocinar Con ellos Vas a sentarte A charlar De mitos Y leyendas ¿Vale? Por tanto Hay un seguido De actividades Como las que te cuento Que pasan más Desde el nivel Medioambiental A conocer un poco Todo este conocimiento Ancestral De la farmacia En el bosque ¿No? Que es brutal A culinario O sea Gastronomía Que con Muy poca materia prima Hacen unas virguerías Brutales Al hecho este De Yo qué sé Es que yo Los recuerdos Más Que llevo Más integrados O más grabados En mi cabeza Son momentos De decir Me voy a lavar La ropa Al río Y yo qué sé Un día Te encuentras A cinco niños ¿No? Que en un momento Te has convertido En bufeo colorado Y estás ahí Haciendo el animal ¿No? Otro día Pues te viene una mamá Y te empieza a hablar De bueno De los anhelos Que tiene De lo que le preocupa De dónde Hacia dónde ve Que va la comunidad ¿Vale? Por tanto Estos momentos De cotidianeidad De rutina También están Implícitos En nuestro En nuestro pack ¿No? De Para un turista Y además Pues bueno Hay muchas otras Cositas Como visitar Otros proyectos De la región Que hemos tenido La suerte De conocer A las personas Que hay detrás O sea Tenemos amistad Con muchos de ellos Y al final Pues hemos identificado Esa esencia Esos valores Detrás Que creemos Que merece La pena Apoyar Y hemos incluido En el itinerario Desde una zona De humedales Donde van Es zona De aves migratorias En la comunidad Enfrente A un centro De rescate A un lugar Donde hacen Artesanías Pero no las típicas Artesanías Que vas allá Y te montas Todo el tenderete Sino que Es una señora Que te lleva A ver Las plantas Que lo haces Con ella Y simplemente Pues es Una cosa más Dentro de su vida No es Su todo No es Dejarlo de hacer todo Olvídate de lo demás Y céntrate Porque tienes los turistas Que te vienen A tocar la puerta Y después Pues también hay cositas Como yo que sé Partícipes En el tema De hemos tenido Algún proyecto De reforestación Con árboles Autóctonos De allá Tenemos un proyecto Muy chulo Y que se Con sentido De allá Te he perdido Ya está Ya está Perdona Pues Hacemos este Intercambio De cartas Al final Para cambiar Un poco De discursos Los niños Sirve como Para trabajar Dos cosas A los niños De aquí Es una manera De conocer Otras realidades Y cambiar La percepción Esta De Hay pobrecitos Esos niños Y dices No De pobrecitos Nada Que son más felices Que nadie En todo caso Mira que animales Más guays Que tienen allá Mira lo que plantan Mira lo que hacen Por el medio ambiente Y con los niños De allá Es Jolines Me están mandando Una carta De España Y mira que me cuentan Y sus clases Están cerradas Y allá tienen frío Y aquí no Y bueno También crees Como semillitas Y como turistas Pues también Hay la posibilidad De estar En las clases Apoyando En alguna iniciativa Como esta Y demás O sea Son varias cosas Pero sí Es un mix Guay Te quería preguntar Me da mucha atención Que me has comentado Que por ejemplo Podrías estar hablando Con una mujer Que te comentaba Sobre cómo veía Los problemas de la comunidad ¿Tú crees Desde tu experiencia ¿Crees que se podrían Que al final Porque esto es una reflexión Que se han intentado hacer ¿Tú crees que los problemas Al final A diferentes escalas En diferentes contextos Pero que al final Son los mismos Total Total Es que somos iguales Al final Es que todos somos iguales Tenemos Las mismas Caborias Tenemos las mismas Preocupaciones Tenemos las mismas Gestiones de emociones Si así Somos personitas Y da igual Donde estés Y sí que importa El contexto Pero nos enfrentamos A lo mismo Sí Pues es justamente Por donde quería ir Porque hoy Se está hablando mucho Sobre todo estos días De temas de tolerancia Al racismo Y siempre Hacemos la misma reflexión Desde aquí Que es que Viajar al final Lo que te enseña Es justamente eso Que por muchas diferencias Que te hayan enseñado O que creas que existan Por muchas fronteras Al final todo eso Eso está en tu mente Te puedes ir a otra parte Del mundo Y los problemas de aquella persona Diferente Son exactamente iguales Que los tuyos Y eso nos hace iguales A todos Sí Creo que es una relación Pero para darte cuenta De esto Alex Tienes que parar El ritmo frenético Que llevamos en Occidente ¿No? Sí Y conectar Con la persona Con la que estás hablando ¿No? O sea Que sí Es súper guay Mira Es algo que también Ha surgido muchas veces En estos directos Que hacemos aquí En Taraná Y es que Bueno Que quizás Tengamos también Que cambiar La concepción esta Que tenemos ya En general del viaje De decir No, es que voy a conocer Un país entero Voy a conocer Perú entero En 15 días Es una locura Tenemos que echar el freno Y no es cuando tenemos Estos pequeños breaks Porque bueno Está claro Que tenemos que continuar Con nuestra vida Y hay que trabajar Esto nos toca a todos Pero Estos breaks que tenemos Que aprovechamos para viajar A los que nos gusta O sea Vamos a tomárnoslo con calma Y si voy a una Igual no es ningún drama Pues voy a visitar Perú Igual necesito tres viajes Para conocer Más o menos bien Perú Y no hace falta estar Marcando todas las casillas Para verlo todo De prisa y corriendo Total Totalmente de acuerdo Y también es eso Yo para mí también Viajar es Bueno Ni en masa Ni compact Es dejarte fluir un poquito Y Te va llevando Todo te va llevando Y llegas a lugares Que no están en ninguna guía Y conoces a gente Que ni hubieras Podido encontrar Y aprendes de ellos Y aprendes de todo el mundo De todo el mundo Sí, sí Oye Yo creo que No sé si tienes alguna anécdota Más que contarnos Que seguro Porque madre mía Después de seis años Y la experiencia Que tenías ya Debes tener un montón Sí Bueno Son cosas divertidas Es que Que anécdotas Por ejemplo Yo qué sé Una de mis temores ¿No? La primera vez Que te planteas Llevar a un grupo De gente allá Y tal Es que Jolines Al final Vuelves a los orígenes Como digo yo ¿No? De No hay electricidad Más que tres horas al día No hay agua corriente Te vas a bañar al río Y un río No es agua cristalina Transparente Y fría Como la que tenemos aquí Es café con leche Es Que pones Que no es Y decía Ostras No sé si se van a acostumbrar ¿No? Porque Bueno A mí ya me costó lo suyo Yo porque Quería hacerlo Y lo tenía muy claro Pero Nunca sabes ¿No? Cómo va a reaccionar La gente Y al final Al cabo de dos semanas Que llevábamos allí Me decía Neus No sabes Cómo vamos a extrañar La quebrada La quebrada es el río ¿No? Y dices Uy tío Qué guay ¿No? Porque al final es eso Es un lugar de encuentro Es un lugar de paz Es un lugar de juego Es un lugar de tertulia Es Es Bueno No sé Un templo ¿No? Alguna otra cosa Y dice Mira Este último año Por ejemplo Que es que Estábamos trayendo Calamina Es esto de La mayoría de las casas De la comunidad Están aún hechas Con las hojas de palmera Vale Pero hay alguna de ellas Que ya o por comodidad O por lo que sea La están pasando a calamina ¿No? Está Sí Como aluminio Acero Tal Y estamos Yo estaba trasladando Una placa de estas ¿No? Que cortan un montón Y se me resbaló Y me corté la rodilla Y estábamos ya casi Llegando a la casa Donde tenía que ir Y Bueno Yo soy fatal Cuando veo sangre O sea Peor que una niña pequeña Yo soy Y empecé Bueno Yo allí Como aguantando Como podía Pero claro Los vecinos Me oyeron ¿No? Salió la vecina Fue directamente Al plátano Cortó La hoja Del plátano Y me la exprimió En la pierna Por dejar de sangrar Como cicatrizante El otro me vino Con no sé qué hoja Para ponerme Para que no me picara Y fue un momento De decir Joder Cómo mola Ahí estaríamos Que si con el betadine Que si el alcohol Que si la gasa Desesperidizada Con la urgencia Sí, sí Y bueno Son cosas que a mí Tío Me encantan Y otra Y otra por ejemplo Muy chuli Es estos momentos Que te hablo De no planificar ¿No? Me acuerdo un día De una de esas tormentas Que es de las cosas Que más extraño Estando allá Son tormentas tropicales Tú estás Debajo de un techo De hojas En una casa Que está abierta Por todos lados ¿No? Y lo vibras De manera increíble ¿No? Y no llegué A casa No llegamos A casa Porque era un chaparrón Y nos tuvimos Que parar En una de las casitas Que nos venía De camino Y era una familia De siete hijos Seis, siete hijos Con dos padres De mi edad Para ese entonces Menos de treinta años ¿No? Y prendieron una velita Que todavía iban Con no tenían electricidad Prendieron una vela Y nos empezaron A bueno A explicar cuentos Y mitos Y leyendas Y aventuras De él Cuando se iba A trabajar fuera En medio de la selva Nos sacaron una sandía Que una sandía Súper preciada ¿No? Y a lo mejor Era la cena Que tenían Para toda la familia Y ves que Te la ofrecen Y son felices Si te la comes Y hostia Fue un momento ¿Sabes de eso? Que te nutre el alma Que dices ¡Jolín! Y lo llevo clavado Pero ¡Oh! No sé Son cosas de esas Es que no Son detallitos Pero es que Todo suma Y al final Te enganchas Te enganchas A eso Algo más humano Algo más cercano Algo más calmado Menos Ajetreado Más sencillo ¿No? No sé Tengo mil y unas más Pero ya No sé Los que nos están escuchando Si quieren vivirlo En primera persona Que ya Lo vivan Sí Cada uno Te explico un poco Todos estos viajes Los articula Nuestra compañera Junto contigo Nels Nuestra compañera Marúveda Que se engloban Dentro de los viajes De voluntariado Si no me equivoco Y también se pueden realizar La estancia En esta comunidad En San Rafael No San Clemente Yo creo que También se puede combinar Con un viaje normal A Perú Con un viaje normal A Ecuador Total, sí Como una extensión Al final Exacto Mira, preguntaban por aquí Neus Que qué vacunas se necesitan Que esta es una de las preguntas Mira, en Perú No hay ninguna obligatoria Porque no estamos En zona endémica De malaria O de dengue y tal Pero sí que te ponen La fiebre amarilla Recordatorios de hepatitis Tétanos Y creo que ya está Sí Bueno, estos acostumbran a ser Poco que te hayas movido Normalmente son las que Que te ponen ya de serie Exacto Sí, porque para el sur Estéctico me parece Que más o menos Son las mismas Bueno, son casi siempre De este Mira, pregunta Tania ¿Cuándo crees Que se podrá viajar? Tania, Tania No lo sabemos ¿Cuándo se podrá viajar? Es la gran pregunta Ni idea No sé Yo el otro día hablaba Con gente de Australia Y me decían Hasta enero del 2021 Creo que no nos van a dejar Tomo coger un avión ¿Sabes? Por tanto, no lo sé Ni, bueno Que sea el tiempo Que tiene que ser Al final Aquí podemos Empezar a soñar O a marcar destinos En nuestra cabeza Que también es parte Del viaje Y cuando abran fronteras Y de estos vuelos Ya Ya lo tendremos Digerido Además, siempre explico lo mismo Porque en nuestro caso Los que vivimos aquí En España Tenemos dos hándicaps Que tenemos que tener La autorización Para entrar sin cuarentena Al país que queramos ir Porque claro No todo el mundo Si tienes que estar De quince días de cuarentena Y después quince días A la vuelta Necesitas muchos días Y aparte Que bueno Que se autorice también La salida de turismo Y volver a coger aviones Para uso lúdico Desde aquí Parece que Están habiendo avances Que de cara a julio Sobre todo a nivel europeo Sí que van a haber Más permisión Y que Tendremos cierta movilidad Pero lo que digo siempre Sabemos lo mismo Que vosotros de momento Está todo un poco Un poco cambiante Y va bastante rápido O sea que En las próximas semanas Y que lo que siempre lo digo En cuanto se pueda Creernos que Que os vamos a avisar a todos Que vamos a ser los primeros En avisar Bueno Neus Ah Que se me olvidaba Que tenéis una campaña Muy chula Que estáis Haciendo una recaudación Y tengo aquí el banner Sí Explícanos un poco Vale Bueno A raíz de todo esto ¿No? De la crisis Que estamos viviendo Todos a nuestra manera Pues Y hablando con la gente De la comunidad Nos manifestaron un poquito La falta de abastecimiento De comida De material De protección De medicamentos Básicos Para gripe ¿No? Aunque sea Y dijimos Que Jolines Que no nos costaba Nada desde aquí Cada uno Pues sumar Su granito de arena ¿No? Por poco que sea Es que Si cada uno Pusiera tres euros Para poner un ejemplo Que no subestimar Esos tres euros ¿No? Que todo suma Y al final Nos hemos marcado Pues esta semana Iniciamos esta campaña Ayer o antiayer Y tenemos esta semana Para ir recaudando fondos Que lo que haremos Es directamente A Perú Y negociar con ellos A ver cómo Prefieren hacerlo ¿No? Si quieren que Se compren Los Lo que nos han solicitado Y Transportarlos allá Porque también Es otra logística ¿No? Te hablo de comunidades Que tienes que ir en bote Porque no hay carreteras ¿No? Por tanto la logística Es complicada Pero bueno Es básicamente esto Nos han pedido arroz Nos han pedido Mascarillas Alcohol Cosas súper básicas Pero porque El hecho de estar confinados No les permite salir A buscarlo Y el gobierno Tampoco los está Abasteciendo Porque son zonas Más Aisladas ¿No? O sea que mira A quien le resuene A quien tenga ganas De sumar un granito Nuestro lema Desde el primer día Ha sido que gente pequeña En lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas Puede cambiar el mundo Y con eso pues Vamos a seguir luchando Para apoyar En este caso Apoyamos nosotros Porque ellos ya Nos han apoyado un montón Y creemos que bueno Que no está de más ¿No? Muy bien Completamente de acuerdo Al final El mundo se cambia A base de pequeños Ganaditos de arena Que somos muchos Y al final No puedes emprender Hay que trabajar local De manera local Y aportando Lo que buenamente podemos Cada uno de nosotros Y la fuerza al final Se hace justamente así Uniendo personas Uniendo proyectos Y entidades Y comunidades Para avanzar Entre todos Y creciendo juntos Exactamente Exactamente Bueno Neus Pues escucha Ha sido un placer Voy a dejar Toda la información Del tema Del proyecto este Y la recaudación Lo voy a dejar En la descripción Del vídeo De IGTV Cuando lo subamos Y también en el De YouTube De Taraná Para si alguien Bueno Se quiere sumar más Que a ver si Si podéis alcanzar Una cifra Que sea buena Para ayudar A mantener Toda esta gente Genial Pues muchísimas gracias Alex Y gracias a todo Muchas gracias a ti Por estar aquí Y nada Un abrazo a todos Y nos vemos aquí La semana que viene Acordaos que Ahora hacemos los directos Los martes y los jueves A las 6 de la tarde ¿De acuerdo? O sea que os esperamos La semana que viene Con más gente encantadora Como Neus Y con más Más partes del mundo Que descubrir Que vaya muy bien Neus Un abrazo Chao Hasta luego Gracias